Hola que tal amigos yo soy Javier Pérez Este es un nuevo espacio en Youtube para que ustedes se entretengan Para que ustedes disfruten Y para que yo también me entretena Porque he estado un poco aburrido De todos modos esto se llama Teopita Vlogs Y este es mi primer video Así que aquí está ¿Qué son las quejas? Las quejas son la forma en la que reprochamos las acciones O la forma de ser de una persona Sin interesar que tipo de persona somos Nos quejamos de ella A veces no nos quejamos solo de las personas Sino que también nos quejamos de más cosas También recibimos quejas En este video quiero hablar específicamente Las cosas de las que nos quejamos